La enorme corrupción que existe en el municipio de Tapachula con el actual presidente Oscar Gurría es más que evidente. A meses de haber tomado las riendas de este municipio fronterizo, el municipio ha estado en el ojo del huracán. No solo por tener en el completo abandono la ciudad en el tema de la inseguridad, que hoy es la localidad con mayor índice de delitos en todos los ámbitos en nuestro estado de Chiapas. Ayer salió solo el cimiento de la cloaca de corrupción que quieren hacer con el manejo de la basura, cobrando altos costos a los trabajadores en triciclo porque dejan jugosas ganancias. Se dice que al año son más de 32 milloncitos de pesos, nada despreciable. Hoy Tapachula es un tremendo cochinero por la basura y es que el alcalde quiere rentar 30 camiones recolectores de basura, que a las arcas municipales le costaría algo así como otros 32 millones de pesos en vez de adquirirlos en compra con un valor de 1.5 millones de pesos. Es decir, con la renta se comprarían 30 camiones. Sin embargo, el negocio turbio y entre compadres y bajo el agua no entran moscas y nadie se entera. Hay presidente de Tapachula que estás actuando como aquellos viejos priistas y también los panistas que han hecho un desbarajuste con Tapachula.